Bueno, continúo aquí en Shanghai, me encuentro en una plaza preciosa, estamos en la plaza del centro de negocios de Shanghai con este lago verdaderamente hermoso, mucho verde aquí, los dos edificios más grandes de China, el centro internacional de Shanghai de negocios que mide 492 metros de altura y la torre que ayer estuvimos en ella en el mirador, la torre Yan Mao de 420 metros de altura, los dos edificios más grandes de Shanghai, este lo inauguran el 30 de agosto y lo tenemos y este panorama tan hermosa con tanto edificio gigantesco de Shanghai, vamos hacia la torre Perla de Oriente, acabamos de entrar a cambiar unos dólares y nos seguimos impresionando porque conforme pasan los días el dólar se sigue depreciando, porque te dan más joans cuando cambias aquí, 50, 100 dólares te dan más joans, es lo que nos hemos dado cuenta, bueno, vamos hacia la Perla de Oriente.